Vamos a arrancar de una vez. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta Masterclass. Gracias a todos por darnos un poco de su tiempo, su espacio. Y hoy lo que tocaremos es el concepto de marca. Vamos a ver un poco sobre la importancia, qué es exactamente, cómo podemos llegar a ello, por qué es relevante para las empresas y para las marcas sobre todo. Y también vamos a ver ejemplos. Y al final de la Masterclass tendremos una gran sorpresa para todos los que están en directo en este momento. Así que nada, les voy a compartir pantalla en este preciso instante. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos nuevamente por estar aquí presentes. Perfecto. Hoy lo que vamos a hablar es sobre concepto de marca en específico. Vamos a profundizar, como ya les mencioné, en estos temas en particular. Voy a empezar igual presentándome. Yo soy Roger Lara, fundador y director de Brand Inteligente. Como ya conocen, por ahí seguro me han visto algunos videos locos por ahí de Brand Inteligente. Y también soy la voz que graba las locuciones en su gran mayoría de Brand Inteligente también. Pero también soy director y fundador de Leon Branding. Aquí desarrollamos todos los proyectos. Todos los proyectos que desarrollamos están aquí. Y todo el aprendizaje y todo el proceso y toda la metodología la enseñamos en Brand Inteligente. Ambos se complementan de mejor manera. Si por ahí quieren tener mayor información sobre los procesos o los cursos que brindamos o estas masterclass gratuitas que damos regularmente o talleres, pueden seguirnos en nuestras redes sociales o estar también presentes dentro de nuestro sitio web o canal de YouTube. Y ahí también subimos toda la información. O también pueden registrarse. Después les pasaremos un enlace que se va a encontrar en la parte inferior, donde van a poder obtener toda esta información vía mailing. Y como les mencionaba, también soy director de Leon Branding, donde desarrollamos proyectos para empresas consolidadas y de alto perfil. Voy a empezar ahora entrando un poco con esta pregunta clave, porque como les mencioné un poco al inicio, previo a iniciar la masterclass, es ¿qué entienden ustedes por concepto de marca? Primero quiero entender, y voy a leer el chat aquí, me gustaría saber qué entienden ustedes por concepto de marca. La idea que expresa la marca, la esencia de la marca, la identidad de la imagen, la esencia de la marca, la identidad de la personalidad de una marca, el mensaje que desea transmitir la marca, el ADN de la marca, la idea de cómo se percibe la empresa. Es el camino que nos lleva a crear una identidad, conceptos planteados como objetivo para construir una marca. Por ahí estamos teniendo varias similitudes, argumentos, estamos entrando en términos como esencia, ADN, concepto base, la dirección, la clave para comunicar el mensaje principal. Es una sinopsis de la esencia de la marca combinada con la personalidad y cómo se comunica. Es importante resaltar, y lo mencionaba hace un momento, y a las personas que recién se están conectando también, si para nosotros mismos es difícil, posiblemente lo tengamos como idea, pero se nos hace difícil poder explicarlo o comunicárselo a, es más, a nosotros mismos. Entonces, si lo ponemos del otro lado, imagínense lo complejo que puede ser para el cliente poder entender este concepto, del concepto de marca, o el significado, del valor que puede tener. Sin embargo, a veces asumimos que el cliente da por sentado esto o que debería entenderlo o que ya debería de alguna manera tener claro qué es esto o por qué es importante y más. Y la verdad es que en el mundo real, solamente nosotros, y eso que por lo que leo también en los comentarios, ni siquiera nosotros tenemos una idea clara de eso. Imagínense lo complejo que puede ser para alguien que no tiene ningún conocimiento quizás sobre branding, y si entramos a un plano más general sobre marketing o un plano más general sobre la comunicación que tienen las empresas a través de la marca. Un gerente de marketing quizás lo puede entender, pero una persona, o sea, el gerente general, el dueño de negocio que toma las decisiones y que aprueba todo eso, se le va a hacer muy complejo poder entenderlo. Entonces, aquí la idea de la masterclass es poder definir mejor qué es concepto de marca, por qué es importante y cómo llegamos a ello y vamos a ver ejemplos también sobre eso. Pero es importante tener esa reflexión. Si a nosotros mismos nos cuesta poder entender esto, imagínense lo complejo que puede ser para alguien de afuera, que está fuera del plano de la comunicación de las marcas, poder entenderlo mejor. Y hay algo que es importante, nadie compra lo que no entiende. Si el cliente no entiende la importancia, posiblemente uno no le va a dar valor a eso porque no lo entiende, y dos, como mencioné hace un momento, no lo va a comprar. Por mucho que ustedes, quizás profesionales, o con años de experiencia o pocos, quieran vender el servicio de branding o quieran ofrecer el servicio de identidad visual de marca o identidad de marca, si definen o si le quieren vender la importancia del concepto de marca, tiene que estar sumamente bien digerido para que lo pueda entender. Y si no lo entiende, no le va a dar valor al proyecto o al servicio que están brindando ustedes. Entonces, eso es como una reflexión general. Voy a comenzar con esta marca. No sé si todas la conocen, espero que sí, por ahí me comentarán. Sé que hay gente joven también. Kodak, y muestro este ejemplo en particular, porque Kodak era líder del mercado. Era líder en el mercado en los noventas. Su producto estrella eran los films, los rollos fotográficos, y esos eran sus productos estrella. ¿Qué sucede con Kodak en este entonces? Con la llegada de tecnología y el avance de la tecnología, en el 2003 llegan los clásicos, las cámaras digitales, que entran y rompen un poco el esquema del mercado para competir directamente con las cámaras analógicas, que Kodak también estaba dentro de ese plano, lo analógico. Y aunque Kodak también se adaptó, se demoró un poquito, pero se adaptó y pudo competir de alguna manera con estas cámaras, también lanzó su cámara digital, aunque algunos muchos quizás no lo tengan registrado, pero Kodak también empezó a competir con cámaras digitales. En el 2012 Kodak cae en bancarrota. Y en el 2013 cierra su última tienda. Creo que tenían más de 173 mil tiendas a nivel mundial y pasaron de 173 mil tiendas a ninguna tienda en el mundo. Y solo para hacer la comparativa, creo que Apple no llega todavía a las 600 tiendas a nivel global. Pero en el 2013 cierra su última tienda y cae en bancarrota, como mencioné, en el 2012. Ahora, ¿por qué sucede esto? Si Kodak tenía todo el poder, tenía todo el dinero del mundo en sus manos, ¿cómo es que una empresa con tanto poder, o una marca con tanto poder, sucede esto, le pasa esto? Y el problema es que Kodak nunca entendió exactamente lo que vendía. Y acá hablamos específicamente, y todo el mundo puede decir, oye, pero Kodak vendía las pinums, las cámaras, y posiblemente con la idea de tecnología, pues esto ya no era necesario. Y el tema es que nos estamos centrando mucho en el producto en sí. Y Kodak, pese a que, como mencioné hace un momento, empezó a generar sus propias o a crear sus propias cámaras digitales, Kodak no entendió que lo que vendía no era simplemente las cámaras, los films, los rollos, las películas. Eso no era exactamente lo que vendía Kodak. Kodak formaba parte de la vida de las personas. Y eso es lo que Kodak nunca entendió. Kodak estaba presente en la vida de todo el mundo. Era la única, la única marca que estaba presente en toda la vida de las personas. Y estaba presente en los momentos. Estaba presente en los instantes de la gente, guardando ese recuerdo, un recuerdo tangible. Estaba presente en todos estos recuerdos como tal. Pero Kodak no lo entendió. Kodak no vio esto. ¿Por qué? Porque a muchas empresas lo que les sucede es que están centradas tanto en el producto o servicio que no están viendo qué es lo que realmente están vendiendo hacia afuera. ¿Cuál es el valor que están ofreciendo hacia el mercado? ¿Cuál es el valor simbólico que están de alguna manera ofreciendo o vendiendo estas marcas? Kodak no lo entendió. Y pese a que se adaptó y empezó a competir con estas cámaras, como no tenía ningún mensaje distintivo, algo que le diera valor a la marca en sí, Kodak simplemente cae en bancarrota. Si Kodak lo hubiese entendido, otra hubiese sido la historia. Y aquí más o menos podemos encontrar la ruta de... Y estoy mencionando el término con el mensaje principal, el valor y todo ello. En un momento lo vamos a profundizar un poco más. Kodak no lo entendió, pero la competencia sí lo entendió. Entendió que hay valor en las cosas tangibles y lo que significa tener estas imágenes o estas fotografías de manera particular, impresa, de manera tangible. Y así es que como existen ahora marcas como Polaroid, que generan pues de alguna manera esta... Capturan estos momentos para tener un recuerdo bonito de estos eventos o momentos o instantes que vivimos nosotros y guardarlos como un bonito recuerdo. Podemos tener todas las cámaras del mundo y todo puede ser muy digital y todo, pero tener una imagen impresa tiene otro valor. Kodak no lo entendió, la competencia sí lo entendió y es por eso que existen, como mencioné hace un momento, marcas como Polaroid, que tienen ese significado y su marca está construida en darle ese significado, en volver un poco a esta época donde teníamos este tipo de cámaras mucho más grandes y poder tener ese tipo de resultados. Y es a partir de aquí que nace la importancia de tener un diferencial, no solo tangible, sino también intangible. Podemos tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no hay un valor adicional a ello, o algo que realmente me diferencia, no solamente, como menciono, no solamente a nivel tangible, sino también a nivel de significado para las personas, no vamos a terminar de construir una marca en particular. Entonces, como mencioné hace un momento, Kodak no lo entendió y por eso cae en bancarrota y por eso sucede todo lo demás. Es más, podemos hablar un poco de lo que pasó en pandemia, que todas las marcas que solamente vendían de manera presencial, imagínense tiendas de ropa, que no tenían ningún contacto con redes sociales ni nada, empiezan a cerrar porque nadie podía salir, obviamente, y tienen que emigrar a espacios digitales. Entonces, la experiencia que brindabas, obviamente, en un espacio tangible, real, tenías que empezar a trasladarlo, trasladar esos mensajes, ya un tema mucho más de experiencia de marca en diferentes plataformas, ¿no? A través de redes sociales y más. Pero si no se tenía claro qué es lo que mi marca al final está comunicando o cuál es el valor que mi marca ofrece, como una empresa que no sabe qué significa para las personas o que no sabe exactamente qué valor aporta para las personas, ¿qué va a empezar a vender? O sea, solamente le queda competir por precio. Empieza a decir, bueno, subo mi marca en redes sociales y empiezo a vender mis, o ofrecer, ni siquiera vender, ofrecer mis productos, mis pantalones, mis polos, mis poleras, mis casacas, etc. Pero si no hay un valor adicional a ellos, simplemente es un producto con un precio. No tiene nada más que aportar a la vida de las personas. Entonces, esos pasaron, eso lo vivieron muchos negocios que posiblemente con el tema de la pandemia tuvieron que hacer muchos cambios y empezar a entender qué es lo que realmente vendían. Entonces, eso es un poco lo que sucede. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que no competimos por precio, sino que competimos por valor. No es solo el producto o servicio que se ofrece. No es todo lo que significa y todo lo que vale realmente. ¿Cuál es el problema que realmente resolvemos o cuál es el significado o el valor simbólico que estamos aportando a la vida de las personas? ¿Se entiende hasta aquí esto? ¿Se entiende hasta aquí? Y en un momento, obviamente, voy a profundizar, pero hasta aquí estamos entendiendo todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia? Muchas gracias a todos por estar presentes nuevamente. Gracias a todos por estar ahí. Excelente. En un momento vamos a ir profundizando todavía un poco más. Entonces, la pregunta es ¿cómo creamos valor? ¿Cómo creo yo valor para una empresa? ¿Cómo creo yo valor, quizás, hasta en mi propio producto o servicio? Y lo que necesitamos es un significado. Un significado, obviamente, auténtico. ¿No? Que sea nuestro. Algo que nosotros solo podamos decir. Algo que nosotros solo podamos hacer. Y eso se le conoce como el núcleo de todo que es el ADN de marca o el concepto de marca o la esencia de marca. Pónganle el término que ustedes consideren. Se googlea más como concepto de marca y como ADN de marca. La esencia de marca está en una segunda línea. Pero estos tres términos encierran todo eso, ¿no? Pero a mí me gusta llevarlo más por el lado del significado. ¿Cuál es el significado real o el valor real que tiene esta marca o esta empresa? Y como digo, tiene que ser auténtico. Y para ser auténtico, tiene que haber una estrategia detrás. No puede ser simplemente, bueno, yo como empresa voy a decir que soy una marca, no sé, pues una marca que quiere expresar felicidad. Todo eso tiene que estar en sintonía con toda la comunicación que va a tener la empresa, toda la experiencia que se va a brindar porque es un compromiso que tú tienes. Es la promesa que haces al cliente, al usuario o a la audiencia que va a estar en contacto con tu marca. Cuando tenemos el concepto, la esencia o el ADN de marca claros, podemos entender que las grandes marcas comunican aquello que las hacen únicas. Y es por eso que Coca-Cola, toda su comunicación está centrada en la felicidad. Destapa la felicidad. Y ni siquiera lo dicen. A veces las imágenes mismas expresan eso. Porque ellos saben que Coca-Cola es igual a felicidad. Significan eso para la vida de las personas. Y toda su comunicación, toda su gráfica, toda su implementación fotográfica está en sintonía con eso. Porque saben exactamente qué es lo que significan para las personas. O qué es lo que quieren, en todo caso significar para las personas. Y lo mismo sucede con Apple. Más allá de la innovación, está el sentido de la simpleza, entre comillas, de lo creativo y lo minimalista, por así decirlo. Esos tres conceptos, tres atributos distintivos, terminan por encerrar a Apple en características que hacen a esta marca única. Y no solo lo hacen a través de su maquinaria, como pueden ser la laptop y todas las máquinas que estamos viendo en pantalla, sino a través de todas sus acciones. También vean su sitio web, vean cómo son sus eventos y más. O como el caso de Disney o Disney, como gustan mencionarlo, está presente también ellos. Ellos te ven el concepto de la magia, de que cuando estás en este lugar, te olvidas del mundo y estás viviendo magia en este espacio. Y ese concepto es lo que traspasan ellos y de alguna manera incorporan en toda su comunicación. Ellos están vendiéndote magia, no te están vendiendo simplemente un parque de diversiones. Es toda una experiencia de magia dentro de este lugar. Entonces aquí viene esta siguiente reflexión. Como mencioné hace un momento, no competimos por precio. Estas empresas no están compitiendo por ser las más baratas. No están compitiendo simplemente, bueno, soy una gaseosa ya, bueno, soy una laptop más, bueno, soy un parque de diversiones más. No, están compitiendo por qué las hace únicas. ¿Cuál es ese mensaje que los hace únicos y distintivos en el mundo? Una marca con un concepto claro, coherente obviamente y distintivo se convierte en un activo porque incrementa el valor de la empresa. Todas las marcas al final son activos. Y con activos me refiero a que generan obviamente rentabilidad para el negocio porque una marca que se entiende, que tiene posicionamiento, tiene una reputación y que la gente conoce, hay una mayor probabilidad de que la gente compre sus servicios, compre sus productos porque la marca se caracteriza por ciertas particularidades. Más allá otra vez del producto, servicio es qué es lo que significan ellos para, o sea, estas marcas, para la gente, para la audiencia, para el mundo, para las personas. Eso hace que las marcas de cada una de estas empresas se convierten en un activo como tal. Y eso nos lleva a la pregunta, ok, pero ¿cuánto valen las marcas? ¿Cuánto vale realmente una marca? En línea con eso podemos ver los siguientes rankings. Tenemos el de Interbrand. Este es el último registro que tenemos, donde aquí podemos ver cuánto valen cada una de estas marcas, siendo Apple la marca más importante o cotizada del mercado, valiendo más o menos 502 billones de dólares. Luego hay Microsoft, Amazon, Google y Samsung. Y sorprendentemente, todas aquí son tecnológicas. Y eso es en el caso del Brand Finance, que igual está, ambas son igual, ambas listas son completamente, la lista que estamos mostrando ahora en pantalla son las últimas. Pueden igual entrar, ahí está el enlace, en la parte de debajo de la imagen para que vean más o menos qué otras marcas hay detrás. Pero esas son las marcas más importantes del mundo, las del top 5 de las marcas más importantes del mundo. Lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. Veamos a Samsung, y frente a Apple, que Samsung te vende variedad, accesibilidad, y Apple lo que te está vendiendo es simplicidad, exclusividad y todos los términos que se nos pueda venir a la cabeza que terminan de encerrar a la marca en sí. Son atributos que acompañan a la marca. Y por lo mismo también valen distinto. Samsung vale 91.4 billones de dólares y Apple vale 502. No llego a ver la otra cifra porque tengo el chat por aquí, billones de dólares. Lo cual, en otras palabras, en otros términos, siguiendo esta lista, bajo toda esta investigación que han hecho estas empresas, Interbrand y el Brand Finance, Apple vale cinco veces más que Samsung. Apple ni siquiera necesita, es más, hacer tanta publicidad o invertir tanta publicidad porque todo el mundo que ya conoce a Apple lanza un nuevo producto y la gente va a comprar porque es una marca posicionada, es una marca que ya genera confianza, es una marca que ya de una manera tiene una reputación. Construir todo eso, y obviamente que tiene un significado claro, ellos bajo el significado que tienen, son coherentes en todas sus acciones frente a ello y es así que se posiciona de mejor manera. Eso es bastante costoso, pero es eso mismo que hace que Apple valga de alguna manera cinco veces más que Samsung, según estos dos rankings. Así que eso es bastante importante. Me gustaría saber, y voy a hacer una pausa aquí, ¿qué piensan de esto que estoy mencionando en este momento? Escriban en el chat. Irving menciona, o sea, Samsung sería cantidad y Apple sería calidad. Ojo, pese a que Apple tampoco tiene las mejores máquinas del mundo, ¿no? Una persona que sabe quizás de tecnología, del valor material que puede tener cierta o cierto celular, posiblemente diga, bueno, no es que Apple sea el mejor celular del mundo. Entonces, ¿por qué la siguen comprando? Y es porque, como dice Sam, Apple entendió muy bien el concepto de marca y qué es lo que la distingue, qué es lo que está vendiendo esta marca. Como menciono, ellos no están vendiendo solo el producto o servicio, están vendiendo todo lo que significan para las demás. Está vendiendo lo que significa para las personas, no solamente la maquinaria. Obviamente la maquinaria tiene que estar en sintonía con ese mensaje, porque yo no puedo decir, bueno, voy a ser el más innovador del mundo y después no ser coherente con eso, ¿no? O sea, mis productos y servicios no son nada innovadores, no tendría sentido. Edwin menciona que también lo compran por un tema de estatus socioeconómico. Claro, exactamente, porque eso es lo que significa Apple para el mundo. Ellos han trabajado para significar eso para las personas. Entonces, ¿qué es lo que están buscando las personas? Implementar Apple en su identidad, que Apple forma parte, que Apple forma parte de su identidad para consolidar su identidad y decir que ellos están en otro, entre comillas, nivel socioeconómico. Estoy leyendo aquí todo lo que mencionan. Muchas gracias a todos por participar también. Las empresas al final compiten por quién es más diferente y único en el mercado. Eso es una gran verdad. Para convertirse al final en una marca exitosa. Todas las marcas que entienden qué es lo que significan y entienden cuál es su valor y cuál es el significado que aportan ellos están compitiendo simplemente por comunicar mejor ese mensaje. No simplemente están diciendo bueno, tengo tantos años en el mercado. En el sector industrial sucede mucho eso. Como veas, somos una empresa con más de 50 años en el mercado. La competencia dice somos una empresa de más de 30 años en el mercado. La tercera competencia somos una empresa de más de 45 años en el mercado. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Cuál es el diferencial ahí? Entiendo que el diferencial son los años de experiencia. Perfecto. Me parece un buen número pero si todo el mundo dice eso al final siguen siendo números. No me está aportando nada. Si lo que quieres generar es confianza sobre todo en ese sector que se habla mucho de números y años de experiencia la forma debería ser otra. No debería ser esa. Pero ese es ahí ese es el problema que nosotros como comunicadores especializados en branding resolvemos. ¿Cuál es ese significado que debe aportar la marca y cómo comunicarlo de mejor manera? Ese es el problema que nosotros solucionamos para estas empresas para los negocios. Ese es el aporte que nosotros hacemos para ellos. Ese es el problema que solucionamos. Ahora el problema está en que es un solucionamos un problema intangible. Lo que ofrecemos es algo intangible. No se puede tocar. El concepto no se puede tocar. Por eso mencionaba hace un momento si alguien que no entiende concepto de marca y no entiende concepto de branding tú le quieres ofrecer o vender el servicio de concepto de marca o estrategia de marca no te lo va a comprar porque no lo va a entender y nadie compra lo que no entiende. Entonces bajo esa base podemos tener varias reflexiones más. Pero todas estas marcas compiten como mencioné hace un momento por ser las más únicas las más diferentes las más distintivas en su categoría bajo un propio mensaje diferencial. ¿Por qué? Porque las empresas se comunican con la audiencia a través de la marca. La empresa tiene sus productos sus servicios su logística etcétera sus operaciones y más. Pero es la marca lo que termina de comunicar todo lo que hacen todo lo que implementan hacia las personas y si eso está bien comunicado la gente lo va a entender de mejor manera. El branding es un ejercicio constante de comunicación. La empresa por medio del branding en este caso nosotros como branders desarrollamos y gestionamos mejor aquello que la marca necesita o mejor la empresa necesita comunicar necesita decidir porque es aquello que lo hace único y diferencial para construir la marca que comunique eso y así poder llegar a las personas de la manera correcta. Entonces tendríamos que el valor real que es el producto o servicio y sus diferenciales que caracteriza mi producto o servicio o al negocio que lo hace único por medio del branding por un branding estratégico de poder entender cómo funciona la comunicación cómo traspaso y traduzco esto que es un tangible algo real algo que sucede con el negocio con la empresa de producto o servicio cómo hago yo para gestionarlo de mejor manera para organizarlo para crear algo para crear un mensaje que pueda ser comunicado por la marca y que la marca comunique mejor ese diferencial y aquí es donde la marca tiene este valor percibido y así llegar a las personas de la manera correcta. Este gráfico resume de alguna manera todo todo el trabajo que hacemos nosotros somos un intermediario y velamos porque la marca comunique mejor su propuesta de valor en todo caso su valor real o diferencial y la marca debe comunicar eso de mejor manera a través de diferentes acciones pueden ser el diseño de la identidad visual las piezas comunicativas campañas publicitarias campañas de marketing estrategias en medios digitales etcétera ese valor percibido debe estar en sintonía con lo que la empresa es en realidad para poder comunicarlo mejor ¿qué sucede actualmente con el gran porcentaje de negocios y empresas del mundo que crean que tienen su empresa que obviamente seguro tiene calidad tiene un buen servicio y más voy a tomar un poquito de agua disculpas que seguro tienen el mejor producto el mejor servicio la mejor calidad pero ni siquiera manejan su marca de la manera correcta no hay un branding estratégico de por medio no tienen ningún conocimiento de eso ¿qué es lo que sucede? que el valor percibido que tiene la marca está disparando a todos lados o no está comunicando nada y eso le juega en contra a la empresa al negocio porque las personas no terminan de entender por qué esta empresa es única si las empresas se comunican con las personas por medio de la marca y la marca no está comunicando bien estos valores diferenciales o aquello que hace realmente único a este negocio las personas no van a entenderlo y como mencioné en su momento nadie compra lo que no entiende demos la vuelta si nosotros mismos no somos capaces de explicarle al cliente o a alguien interesado en el servicio de branding por qué es importante lo que nosotros estamos haciendo o ofreciendo ustedes creen que alguien les va a comprar si es que no lo entienden ok ya eso lo dejo como reflexión ahí dentro de esta línea de acción también entra la importancia del concepto de marca como significado si bien el branding es la gestión completa de una marca que hace que la marca pueda tener todos estos valores y pueda comunicar mejor esos valores la importancia del concepto de marca es cuál es el mensaje que realmente quiero dar qué me hace distinto qué me hace diferente y como mencioné hace un momento Apple lo tiene súper claro por eso es la marca top 1 número 1 en todas estas listas de cuánto valen las marcas a nivel global porque lo gestiona en todos lados no solamente en sus productos que ofrecen en la presentación vean la foto vean cómo son cómo son presentadas sus maquinarias y más todos los accesorios o artículos que venden o esos nuevos visores los celulares los iWatch el packaging de la misma de la misma empresa y más el sitio web también está en sintonía con este con este concepto la redacción también está en sintonía con eso si se dan cuenta todo lo que significa Apple ellos lo entienden completamente y hacen que todos sus puntos de contacto que puedan tener con la audiencia se exprese eso quede claro que ellos son esto más allá de productos servicios yo puedo tener todo el detalle técnico pero aquí lo que hace Apple es mostrarte de una manera distinta decirte esto es mi maquinaria pero es así como lo muestro yo es así como lo vendo yo es así como lo hago yo pero más allá de eso también están sus keynotes anuales que ahora están siendo ya digitales completamente donde muestran todos sus avances todos sus avances tecnológicos sus mejoras y más y esto hace que tenga un lado mucho más humano también y se vuelva más cercano pero la fotografía las dimensiones en las que expresan cada uno esos mensajes pues también son distintas y todo eso lo entiende completamente Apple Apple sabe qué es lo que significa cuál es el valor que tienen ellos en el mercado y por eso lo comunican bajo todas estas características como hemos visto no solamente en la maquinaria vemos en el sitio web en el packaging en cómo hacen sus presentaciones cómo hacen sus eventos cómo son los premios de sus eventos también pero más allá de ello también es la arquitectura misma que tiene cada uno de estos de estos lugares en sí todo respira ese concepto bueno ahora está incorporando el tema ecológico también medioambiental responsabilidad medioambiental y están presentes gestionando eso de esta manera y sus lugares sus tiendas reflejan eso y vuelvo a tocar el tema o la marca Kodak Kodak tenía más de 173 mil tiendas a nivel mundial Apple no sé si ya llegó a las 600 o no pero el contraste de números es abismal pero esto nos hace entender por qué Apple tiene menos tiendas que Kodak Kodak abría tiendas solamente para ofrecerte el producto y vendértelo y ya no había ninguna experiencia pensada y era simplemente una persona ya quieres esto toma te lo doy en cambio tú entras a una tienda Apple y es toda la experiencia de las personas que te están atendiendo todo ese mecanismo y esa logística y todo ese proceso de abordaje a ese cliente cuando hacen una apertura de una nueva tienda en algún lugar se hace el anuncio y la gente hace largas filas colas inmensas para la apertura ¿por qué? porque Apple está comunicando mejor porque es diferente a las demás está comunicando mejor porque Apple es único a través de todas esas acciones y si se dan cuenta no estamos hablando de las características propias del producto o servicio estamos hablando de cómo Apple ha construido su marca para que genere un significado para las personas y poder lograr esto las personas hagan filas entonces como mencionamos hace un momento las personas ya no están comprando solo el producto o servicio están comprando todo el valor simbólico que puede venderme la marca en sí y Apple está comunicando mejor porque es única y eso también es importante comunicar mejor porque yo puedo tener claro qué es lo que significo y puede ser muy relevante ese significado pero si no lo sé comunicar de la manera correcta de nada sirve si nadie entiende por qué soy único de nada sirve ese desgaste de energía o ese desgaste económico que se pueda implementar ¿se entiende hasta ahí? ¿qué les parece toda esa reflexión hasta ahora? voy a seguir avanzando todavía falta un poco más ahí los veo súper activos ahí también saludos a todos los que se están conectando también muchas gracias excelente muchas gracias a todos también estoy ahí leyéndolos muchas gracias Rodrigo entonces volvemos al gráfico anterior tenemos el valor tenemos el valor de la marca y el concepto de marca es el mensaje principal llámelo concepto esencia ADN como guste es el mensaje principal con el que yo quiero mejor comunicarme a las personas ¿cuál es ese? ¿cuál es mi mensaje principal? mensaje diferencial ¿cómo podemos mantener esa línea en todas las secciones de la marca? lo veremos en un momento Natalie John Ruiz me gusta la frase el branding es un ejercicio constante de comunicación exactamente entonces si el negocio o la empresa tiene un diferencial claro es importante que el concepto o el mensaje o el mensaje principal pueda representar aquello que hace único a este negocio para poder comunicar mejor su valor diferencial y así poder construir una marca que refleje ese valor diferencial y así tener un valor percibido no es solamente lo que eres es como también te muestras que es lo que la gente ve de ti o entiende de ti y es ahí la importancia de tener una marca bien construida y una marca bien construida claramente necesita una ADN una esencia o un concepto de marca un mensaje principal que la defina para poder llegar a las personas y poder ofrecer mejor el producto o servicio que venden pero que también quede claro por qué deberían elegirlos a ellos por qué deberían comprarme a mí por qué deberían elegirme a mí porque tengo todas esas características y eso lo está expresando mi marca lo está mostrando si no se tiene claro eso qué es lo que sucede y posiblemente esté sucediendo también bueno y a través de la identidad visual también se muestra todo esto recordemos que la marca tiene muchas acciones campañas publicidad anuncios etcétera y el tema gráfico podríamos centrarlo en la identidad visual de la marca cómo eso se expresa en la identidad corporativa identidad visual como gusta mencionarlo de la marca en sí cómo se expresa eso la identidad debe representar aquello que hace único al negocio cuando entendemos eso todo se nos clarifica por así decirlo mucho más más entendible si esto no está claro si el concepto de claro el concepto de marca no está alineado con el valor real de la marca cualquier identidad que construyamos o diseñemos sea muy contemporánea sea muy moderna sea muy bonita y le guste al gerente etcétera si eso no está comunicando el valor real del negocio eso está jugando en contra claramente con el negocio también porque las personas no van a terminar de identificar ojo no quiero decir que no te van a comprar posiblemente te compren porque por ahí algo debe estar bien construido o por las mismas acciones que está haciendo el negocio de repente tiene un buen producto un buen servicio y la gente lo sigue comprando pero si la marca no termina de reflejar aquello que hace único al negocio estás de alguna manera quemando dinero también en cambio si tuvieses una identidad de marca o una marca que comunique mejor el valor diferencial del negocio las personas van a poder reconocerlo rápidamente y van a poder comprarte rápidamente porque van a saber cuál es el mensaje o qué te hace único y qué te hace distinto y por qué debería comprarte a ti entonces aquí vemos la importancia del concepto de la marca cuando queremos decir algo que nos hace únicos como negocio si estamos abordando un proyecto tenemos que operar en un nivel más profundo por ejemplo si soy un restaurante yo no voy a apelar a simplemente a decir soy el restaurante de mejor sabor el que tiene los mejores no sé los mejores platos eso es muy superficial el branding opera en un nivel más profundo qué hace realmente único a este a este producto servicio o este negocio es ahí donde opera el branding estratégico qué hay detrás de todo ello y cómo lo comunico mejor no estamos simplemente en una línea superficial diciendo bueno como mencioné hace un momento bueno somos un restaurante qué queremos decir que tenemos el mejor sabor eso es muy superficial es muy general muy genérico por ahí no vamos tenemos que ir por un lado más profundo y es ahí donde entra el trabajo obviamente una buena investigación un buen aterrizaje un buen diagnóstico para poder desarrollar mejor cada una de estas propuestas en sí dale y como mencioné hace un momento operamos en un nivel más profundo es ahí donde se encuentra el concepto de marca algo que realmente me separe la competencia me haga único frente a todos los demás y que sobre todo sea algo auténtico algo que yo como empresa puedo sustentar yo no puedo decir bueno voy a ser la marca más eficiente a nivel operativo si en la práctica mi servicio mi producto no tiene nada que ver con eso o no tengo o no estoy en sintonía con ese mensaje principal se entiende esto que este gráfico que estoy mostrando en pantalla se entiende no perfecto que alegría entonces para poder operar en este nivel de profundidad la pregunta que debemos hacernos estamos pensativos dirigiendo la información que quiero o sea la pregunta que debemos responder es que quiero decir que quiero decir a la gente que quiero realmente comunicar porque si no tengo claro que quiero comunicar sucede lo siguiente si no tenemos claro que comunicamos que es lo que sucede y ese gran problema que tienen la gran mayoría de las empresas que operan muy bien tienen un producto de calidad y todo pero su marca no termina de representarlos o no tienen un significado claro por el cual competir o siguen compitiendo por precio nada más es que todas las acciones que haga una marca redes sociales sitio web publicidad packaging eventos y muchas acciones más que pasan obviamente diferentes proveedores que trabajan para la marca si la marca no está bien construida y no tienen una gestión correcta de marca lo que va a suceder es que todo el mundo va a disparar a todos lados cada una de estas acciones va a comunicar cosas distintas el proveedor uno me va a decir esto el proveedor dos me va a decir esto el proveedor tres me va a decir esto y cuando entra una persona externa en contacto con la marca entra al sitio web tengo la sensación de que me dice una cosa entro a redes sociales tengo otro tipo de sensación me hablan por teléfono entro en contacto con el lugar tengo otro tipo de sensación entonces la marca no termina de identificarse es simplemente una empresa más que no sabe qué hacer y bueno hay un logo hay unos colores que lo identifican generalmente pero no hay realmente un concepto claro hacia dónde apuntar y eso es una mala una mala gestión de marca en sí no está bien construida en cambio con un branding estratégico es decir pensado de la manera correcta con un buen diagnóstico con buen análisis podemos construir una marca que entiende claramente cuál es ese concepto o ese significado que debe aportar y todo esto va en una sola dirección todos los proveedores van a saber cuál es el mensaje principal que la marca debe comunicar para poder expresarlo de mejor manera y todos van en una sola sintonía y esto que genera que cumplamos objetivos que lleguemos a los objetivos eso es lo más importante y sobre todo que las personas entiendan que cuando estén en redes sociales en contacto con mi marca o estén en el sitio web o en cualquier plataforma sepan exactamente obtengan de una manera la misma experiencia y el mismo mensaje para que les quede claro qué es lo que significamos y qué nos representa y por eso es importante el concepto de marca aquel mensaje principal al final el concepto de marca como les mencioné en su momento es cuál es el mensaje principal que yo quiero comunicar qué me hace único qué me hace distinto es eso se resume en eso no hay otra línea pero llegar a ese concepto es el trabajo en general ahí hay todo un proceso obviamente una metodología para poder llegar a este concepto en sí y para poder llegar lo fundamental es investigar la investigación la investigación es fundamental necesitamos hacer una buena investigación para poder llegar al concepto de marca pero más allá de hacer una buena investigación es también entender qué es lo que estamos investigando yo puedo tener toda la data del mundo puedo recopilar puedo pasarme una semana un mes investigando y recolectando información pero si no entiendo la información no me sirve nada y aquí esa es la parte obviamente inteligente no la parte estratégica entender toda esa información necesitamos información de qué para poder construir un buen concepto de marca bien documentado bien sustentado información del cliente y la empresa eso regularmente se desarrolla por el brief o un workshop que se puede hacer con el cliente empezar a preguntarle diferentes cosas que representan o que diferencian a la marca también está el producto o servicio empezar a indagar un poco más y profundizar en el producto o servicio ok compramos el producto analizamos qué lo caracteriza qué lo diferencia etcétera regularmente esta información está allá o sea el cliente lo tiene regularmente y a veces no sabe que lo tiene o sea sabe que eso o sea sabe que eso es una de sus características pero no sabe que eso es sumamente relevante decirlo porque una cosa es que lo sé que lo tengas pero si no lo dices es como si no existiera entonces hay muchas empresas que tienen un producto bueno pero como no saben comunicar qué es lo que hace único a su producto o servicio por medio de la marca siguen quedando ahí estancadas lo otro también es encontrar las oportunidades y es entender al mercado y los competidores qué cosas está diciendo la competencia y qué cosas no y dónde hay oportunidades en las que yo puedo de alguna manera generar cierta relevancia o encontrar una oportunidad para poder marcar un distintivo entre todas ellas porque si vemos que todo el mundo ok he analizado a la empresa y al producto y creo que lo más importante es decir que somos una marca con fuerza tecnológica ya perfecto eso lo caracteriza al producto al servicio a la empresa pero lo contrastas en el contexto en la categoría y te das cuenta que todo el mundo dice eso entonces por ahí no es por eso es importante entender qué es lo que están comunicando los competidores qué es lo que están haciendo y cómo qué es lo que intenta cada uno comunicar también y lo más importante también es entender a la audiencia y el consumidor aquí es entender qué es importante para ellos qué problemas solucionamos con aquello que nos hace diferentes y únicos qué problemas resolvemos qué solución les estamos dando Apple más allá de una accesibilidad y sus plataformas y todo su sistema operativo es bastante bueno más allá de las características tecnológicas de la propia maquinaria del valor material pues quizás no sea el óptimo quizás no sé cómo está ahora en comparativa con las diferentes marcas y más pero Apple también entiende que forma parte de la identidad de las personas y ese es un problema que resuelve ese es el problema que está resolviendo su todo el manejo de su marca generarle a la persona que compra eso no solamente una solución tecnológica sino que pueda sentirse parte de algo y que forme parte de su identidad también eso es lo que está comprando la gente es ese problema que está solucionando Apple con su marca en sí pero en los diferentes negocios no todo es simplemente un problema de identidad a veces hay problemas mucho más complejos entonces aquí es bueno investigar qué problemas tiene la audiencia o consumidor y por ahí encontrar oportunidades para el cliente o para la audiencia o mejor dicho para el usuario cliente es importante que los productos lleguen a tiempo y la mayoría no lo está haciendo y no lo está diciendo perfecto ahí tengo una oportunidad clara porque mi empresa sí lo hace porque mi empresa sí cubre ese problema entonces voy a decirlo porque operativamente internamente tengo la capacidad para poder resolver ese problema que existe y que para el cliente es importante entonces a través de mi marca a través del concepto lo digo y empiezo a decirlo por todos lados acciones redes sociales comunicación digital sitio web blogs vídeos por youtube brochures presentaciones por todos lados digo esto para que el concepto quede claro ese es mi mensaje principal nadie la competencia lo está diciendo es algo que yo como producto o servicio y como empresa tengo y además es importante para la audiencia ahí ya tienes un gol asegurado esa marca va a funcionar porque resuelve todo esto y aquí vemos un poco los requerimientos para un buen concepto para que un concepto de marca funcione lo que mencionaba hace un momento para que un concepto de marca funcione que como digo el concepto de marca es un mensaje y no escapa eso es un mensaje porque es un intangible el problema no está en el mensaje sino que este mensaje sea de valor sea importante sea relevante todos podemos construir conceptos yo puedo decir bueno esta marca ahora va a ser como mencioné hace un momento eficiencia operativa ok por otro lado va a ser fuerza logística por otro lado el concepto de esta marca va a ser minimalismo e innovación ok el otro concepto va a ser organización eficiente podemos crear miles de conceptos sin embargo lo más importante es el sustento que hace que este concepto realmente sea relevante uno que muestre claramente la ventaja competitiva cuál es el diferencial de este negocio cuál es el diferencial de la empresa el segundo punto el insight y la solución qué dolor tienen las personas tienen las personas y cómo yo soluciono eso cómo mi mensaje aporta solucionar eso y por último la oportunidad comunicativa de nada sirve que yo tenga la ventaja competitiva y la solución pero si voy al mercado y todo el mundo dice lo mismo no tiene ningún sentido entonces también encontrar la oportunidad comunicativa que no está que no está haciendo la competencia con estos tres filtros por así decirlo vamos a poder construir no solamente un concepto de marca sino realmente un valor una marca con valor para el negocio porque tiene esas tres características y aquí es aquí donde viene la estrategia y la creatividad la estrategia en poder encontrar y descifrar cada uno de esos aspectos y la parte creativa es cómo lo comunico de mejor manera cómo expreso mejor este mensaje porque yo la estrategia la puedo tener es decir bueno ok hay una oportunidad de poder decir que somos esto perfecto o sea el concepto ya lo tienes si tu pregunta iba cómo creo un concepto ok es esto analiza competencia busca la solución mira si realmente está en sintonía con lo que ofrece la empresa juntas esos tres y ya tienes tu concepto qué lo hace único cuál es el mensaje principal que quieres comunicar esto perfecto entonces la parte estratégica la tienes ahora viene la parte creativa cómo comunico mejor todo eso y aquí viene la creatividad aplicado en diferentes escenarios en diferentes ramas si hablamos específicamente del diseño gráfico que es cómo hago que este concepto quede expresado en la identidad de la marca que es un problema que tienen muchos diseñadores y empresas que contratan diseñadores porque lo que hacen regularmente es bueno voy a contratar una agencia o a un diseñador que me va a hacer el logo de mi marca pero esa dirección es simplemente el gusto particular de los gerentes de los dueños o la persona encargada de marketing como bueno yo quiero hagamos esto me gusta este logo mándame tus referencias ok mira me gustan esas referencias perfecto y diseñan la marca pero eso es una marca hueca que no está comunicando realmente algo distintivo para el negocio ya sabemos cómo llegar a un concepto que no es tan complicado ojo llegar al concepto esto no es complicado entre comillas es complicado porque hay que plantear la estrategia hay que entender cómo funciona todo eso si vamos a competir simplemente por hacer logos hay muchas personas que pueden hacerte logos si una identidad de marca que funcione es otra cosa cómo le comunico yo a mi cliente que voy a hacer una marca que funcione para su negocio o que la marca que yo voy a construir o desarrollar va a funcionar para su negocio para su empresa cómo le comunico eso eso es otro reto porque yo le puedo decir al cliente mire yo voy a crearte yo le puedo decir muchas cosas pero otra cosa es también cómo se lo presentas cómo se lo muestras veamos el caso de Apple nada más cómo ellos a través de todos sus canales siguen potenciando aquello que los hace únicos yo sé que muchos están acá para saber cómo hacer esto entonces viene la pregunta cómo ustedes qué los hace únicos ustedes qué hace únicos su servicio o servicio que ofrecen por qué deberían contratarlos a ustedes se está comunicando bien eso recordemos que todos al final somos una marca se está comunicando mejor eso se está expresando de la mejor manera se está entendiendo de la mejor manera el cliente puede percibir el valor de mi trabajo eso ese ese tema particular de cómo hacer que el cliente entiende el valor de mi trabajo lo vamos a tocar lo vamos a tocar en otra masterclass porque obviamente no nos va a dar el tiempo para hablar de todo pero lo tocaremos en otra en otra masterclass para resolver mejor ese ese problema que tiene la mayoría cómo hago que mi cliente percibe el valor de mi trabajo y que no entienda que solamente estoy diseñando cosas o sea que hay realmente toda una estrategia detrás pero como digo todo esto requiere una estrategia y creatividad estrategia a nivel de cómo cómo encuentro los mecanismos para poder llegar a un punto y la creatividad encontrar esa oportunidad que creo yo a partir de ello ok tengo el concepto de marca bueno vamos a comunicar eficiencia operativa bien vamos a comunicar innovación estratégica voy a comunicar este etcétera etcétera la parte creativa está en cómo comunico mejor esto en diferentes puntos de contacto a través de la identidad visual a través de la identidad de la marca a través de acciones de publicidad a través de acciones de anuncio a través de acciones de que cómo comunico mejor ese mensaje esa es la parte creativa vale voy a mostrarles dos ejemplos con esto para quedar sumamente claros que se han desarrollado de Leon Branding no voy a mostrar no voy a decir qué marcas son simplemente voy a mostrarles características del producto o servicio cómo se aterriza eso en atributos o pilares de marca y cómo se aterriza eso en un concepto y ese concepto cómo nos brinda el lenguaje de la marca el ejemplo uno es una empresa de envío de remesas a nivel global es un proyecto que hicimos hace más o menos un año o dos años atrás como digo no voy a decir el nombre las características propias del negocio obviamente pueden igual entrar a nuestro sitio web y revisar nuestros proyectos nuestros proyectos cada uno de los proyectos tiene toda esta línea de acción el proceso todo eso queda súper claro después del análisis después de la comprensión de la investigación y más se llega a lo siguiente esos son los atributos distintivos del negocio del producto o servicio amplia experiencia presencia internacional seguridad y confianza y calidad del servicio eso es lo que los diferencia a ellos eso se traduce en atributos de marca que es cómo voy a expresar y comunicar mejor esto la amplia experiencia se traduce en presencia tiene que ser una marca que tenga presencia que se note su experiencia en sí la presencia internacional es una marca en movimiento hay que mostrar también movimiento seguridad y confianza que es una marca humana y calidad en el disculpen aquí es que tengo el chat y no me permite ver toda la pantalla ok y la calidad del servicio se muestra en una marca profesional estos cuatro atributos distintivos nos llevan al concepto de la marca son características propias del negocio que se aplican para características comunicativas o que es lo que de alguna manera los mensajes o atributos que acompañan a la marca en sí para poder aterrizar el concepto el concepto de la marca es llegar más lejos lo que quiero comunicar a las personas es que con nuestra marca van a llegar más lejos perfecto hablamos de envío de remesas o de dinero que se envía de un lado a otro de un país a otro entonces bajo este concepto de marca que es llegar más lejos que como digo viene la parte estratégica después de hacer la investigación y más se aterriza la parte creativa que es ok el mensaje que quiero dar es llegar más lejos se empieza a aterrizar todo el lenguaje verbal de la marca lenguaje de cómo va a hablar la marca y se llega a este a este eslogan o estos mensajes haz que tu dinero llegue más lejos porque hablamos de envío de remesas envío de tal pero también era importante mostrar la parte simbólica la parte emocional entonces al final el dinero que te envían tiene una carga emocional entonces también empezamos a aplicar esto haz que tus gestos lleguen más lejos pero otra vez con la misma frase de cierre llegar más lejos el concepto sigue siendo el mismo la forma en la que se aplica o se modula cambia pero sigue sigue estando en el mismo centro sigue teniendo el mismo concepto la misma esencia haz que tu cariño llegue más lejos haz que tu tipo de cambio esto es mucho más concreto y directo al servicio que ofrecen te lleve más lejos ¿se entiende? planteada la estrategia se aterriza un concepto y ese concepto me permite crear de manera mucho más eficiente las soluciones porque ya sé qué es lo que quiero decir ya sé qué es lo que quiero comunicar y solamente viene la parte creativa de ok cómo lo modulo de mejor manera cómo puedo hacer que la gente lo entienda mejor y lo vemos usar con la gráfica ya con un concepto claro ya sabes qué diseñar ya sabes qué es lo que debe representar esa gráfica pero si vamos simplemente por la vida yendo por el plano simplemente a ver cliente mándame tus referencias eso es importante también es importante pero no es tan importante como saber qué quiero comunicar y si queda claro si queda claro aquí el mensaje que yo quiero comunicar a la gente la gráfica va a ser mucho más eficiente resolverla y va a ser una gráfica una identidad que cree valor y aporte valor al negocio a la empresa por medio de la marca que se está construyendo ¿se entiende eso? ¿sí? ok qué bueno que a todos les esté gustando ahí los estoy leyendo también exactamente Irving exactamente eso es eso es nuestra tarea o sea ok podemos ser aquí somos muchos diseñadores marqueteros comunicadores por aquí también hay publicistas nuestro trabajo al final es netamente comunicativo ¿no? lo que hacemos es un medio para llegar al objetivo ¿cuál es el objetivo? darle valor a la marca eso es nuestro objetivo y lo hacemos por medio de diferentes acciones como mencioné hace un momento eventos anuncios redes sociales diseño etcétera todos son medios para llegar pero lo que el valor real está en cómo yo aporto a la marca con cada una de esas acciones si eso no está claro si el concepto de una marca no está claro si la empresa no sabe qué comunicar qué clase de resultado va a tener a nivel comunicativo ninguno no va a saber va a seguir disparando a todos lados y por otro lado vamos a hablar vamos a mostrar el segundo ejemplo esta es una empresa de mudanzas tanto locales nacionales e internacionales sus diferenciales como producto o servicio como negocio es el servicio integral la confianza la seguridad y la experiencia el control del proceso obviamente tiene que haber un alto grado de organización y la solución de problemas al instante de inmediato en ese momento porque no sé si todos han vivido una mudanza pero mudarse es sumamente complejo y tedioso y el trabajo no está en cargar cosas esa es la parte más más este más de fuerza la parte más complicada de una mudanza es organizar todo guardar tus cosas que todo esté ordenado que sepas dónde está cada caja que sepas dónde va a ir cada eso es ese es el problema real buscar caja menciona Ernesto bueno esta empresa brinda el servicio integral no va con las cajas y todo entonces aquí la comunicación o las bases de la comunicación van a ser versátil que va a ser una marca profesional va a ser una marca ordenada y perdón que reduzca un poco las pantallas que no veo y que es una marca con conocimiento que ya tiene experiencia sabe cómo resolver cada uno de estos problemas entonces el concepto principal es lo que se desarrolló fue organización eficiente es el concepto de la marca lo que tenemos que comunicar nosotros es que somos una marca completamente organizada y eficiente no sé si está cayendo esto un segundo perfecto es el concepto principal ese es el mensaje que yo quiero comunicar cómo lo comunico no voy a poner el nombre de marca que es todo todo en orden ¿no? mudanza compleja todo en orden nosotros lo resolvemos objetos delicados todo en orden nosotros lo resolvemos mudanza internacional todo en orden y el todo en orden tiene esta doble línea de interpretación es que estamos solucionando el problema no te preocupes sino que además todo va a estar en orden todo va a estar organizado todo va a estar bien estructurado para poder llevar esta solución ese es el mensaje que yo quiero darle a la gente ese es el mensaje que esta empresa quiere darle a las personas que todo va a estar en orden que no se tiene que preocupar ese problema lo vamos a resolver nosotros no te preocupes todo va a estar en orden todo en orden ¿se entiende eso? ¿sí? ¿puede ser un eslogán? sí, puede ser un eslogán no hay un filtro no hay un porqué de qué es lo que puede y no puede ser un eslogán puede ser usado como eslogán pero nosotros lo pensamos desde la base como es que la marca debe comunicar mejor este concepto ¿se entiende? ¿sí? mejor como digo acá estamos mostrando la importancia del concepto y cómo este concepto como base nos permite generar resultados y no estamos viendo resultados gráficos estamos viendo simplemente resultados comunicativos del lenguaje entonces a partir de ello ¿no? se pueden crear esas soluciones y bajo un concepto de marca claro es mucho más fácil crear y desarrollar toda la identidad o todas las piezas que necesitas si necesitas posicionarte en marketing digital o crear contenido de marketing digital ya sabes qué hacer perfecto ¿se entiende ese ahí? excelente entonces volvemos a la a la imagen anterior todo lo que desarrollemos si es que tenemos un branding estratégico con sentido con coherencia inteligente con un concepto con un concepto de marca claro vamos a poder lograr todas las acciones que haga la empresa o el negocio van a apuntar en una misma dirección y todo eso nos va a generar que se logren todos los objetivos el concepto de marca nos va a permitir lograr todos los objetivos que tiene el negocio ¿cuáles son los objetivos? bueno por lo menos esos son los lo que logra tener un buen concepto de marca o sea una marca bien construida con un concepto vamos a generar una diferencia en el mercado vamos a poder generar generar reconocimiento vamos a poder generar posicionamiento fidelización reputación y resiliencia la capacidad de afrontar mejor los problemas en los que se encuentre la marca en este momento como mencionaba hace un momento con la llegada de la pandemia en la que todo el mundo estuvo encerrado los negocios que solamente operaban de manera tangible tuvieron que migrar a redes a plataformas digitales y si no tenían un concepto simplemente estaban vendiendo su producto o servicio y nada más no había ningún valor detrás y lo que te permite tener un concepto o un mensaje claro un ADN es poder comunicar tu mensaje en diferentes niveles esa es la importancia de tener un buen concepto de marca y para que una marca logre todos esos objetivos claramente requiere de una gestión de marca inteligente una gestión de marca estratégica poder decidir y poder tomar la mejor acción en función de todo lo que analicemos en relación a ello eso es lo más importante tener un branding estratégico que al final el branding estratégico es la comunicación efectiva constante de una marca en particular entonces bajo este concepto de marca para poder llegar a todos estos resultados y cada uno de estos mensajes obviamente hay que tener toda una línea de un proceso claro una metodología para poder llegar a ello lo que hemos aprendido es cómo hacer un concepto pero para poder hacer la investigación el análisis requiere obviamente de poder tener diferentes insumos o poder tener las fases definidas y bien establecidas para poder generar cada uno de estas acciones es ahí donde nace y aquí viene la parte del cherry del curso de branding estratégico que empieza en dos semanas aquí van a poder aprender cada uno de estos puntos y poder desarrollarlo de mejor manera si ustedes quieren tener una metodología clara de cómo hacer cada uno de estos procesos es imposible claramente que una sola clase lo pueda hacer y necesitan un acompañamiento constante nuestras clases no son grabadas son en tiempo real lo que permite que podamos estar resolviendo también los problemas que ustedes tengan dudas que tengan ustedes todas las personas que posiblemente también están presentes que han formado parte de nuestras de nuestros cursos están presentes ahí van a poder dar fe de eso que se les hace un acompañamiento están siempre vemos la parte estratégica hay una mirada mucho más analítica y sobre todo inteligente de cómo afrontar cada una de estas soluciones ahí está Daniela Daniela Rivera también que confirma también y a todos los que formaron parte de nuestras clases ahí también muchas gracias por estar ahí ahí están todos Daniela Miguel muchas gracias por también estar aquí cada uno de ellos la clase el inicio del curso empieza el lunes 29 de abril los horarios son los que ven en pantalla y tiene una duración de dos meses son ocho sesiones un intervalo de una sesión por semana para darle espacio al alumno de poder avanzar con el proyecto se desarrolla todo un proyecto en todo el curso se va viendo fase a fase fase 1 entendimiento del negocio fase 2 investigación y análisis fase 3 profundización en el concepto de marca y desarrollo y concepto de marca fase 4 naming fase 5 clase 5 desarrollo de identidad o naming creo que dije naming fase de identidad fase de identidad son dos cursos de fase de identidad porque abordamos también la fase del lenguaje de marca no solamente la identidad visual fase 6 fase 7 la gestión de la marca total es decir con todo lo que tengo que necesito para poder hacer que la marca se posicione de mejor manera no solamente basta con tener el mensaje principal y poder comunicarlo mejor a través de la identidad sino que acciones en coherencia con mi ADN con mi esencia con mi esencia de marca puedo yo hacer para generar un mejor posicionamiento una mejor reputación en el mercado como tal que se menciona es un proyecto real o ficticio puede ser real o ficticio nosotros damos proyectos ficticios como ejemplos pero si ustedes tienen un proyecto real lo pueden traer a la mesa y desarrollarlo en todo lo que lo que lleva el curso si gustan desarrollar la el ADN o esencia o el branding de su de su proyecto empresa o emprendimiento o su agencia también se puede desarrollar todo eso se puede desarrollar en pantalla también así que voy a dejar eso ahí para pasar a las sorpresas ahora de inmediato y esas sorpresas son exclusivamente para las personas que están presentes en el directo si ustedes están viendo esto en YouTube o en cualquier otra plataforma y quieren formar parte de estos directos o estas masterclass que hacemos o talleres que hacemos en vivo pueden seguirnos por nuestras redes sociales o también registrarse en el enlace que se encuentra en la parte inferior que será un formulario para que les que les llegue todas las notificaciones vía mailing de todas las acciones gratuitas que hacemos a las personas también voy a dejar esto aquí a ver un segundo en el segundo en el segundo Gracias.